Paso la vida visitando los poblados Tengo terraza fina, unas que otras cabezas Desporto pa'l Perú, Ecuador y... ¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Este día es uno de los más... Para nosotros es de mucho honor Porque en esta feria ganadera de Santa Ana Ahora vamos a tener la oportunidad de entrevistar a alguien Que es muy experto en la raza guir Se ha mencionado en algunos de nuestros videos Y hoy hemos tenido la oportunidad de conocerlo Es el dueño de la hacienda El Rosario en México, Chiapas El señor Jaime Y miren Con todo respeto, pero así me lo han presentado Jaime Mantecón Así lo conocen Me estoy sintiendo hasta un poquito irrespetuoso al decirle así Pero así es presentado y conocido, ¿verdad? Don Jaime Mantecón de la hacienda El Rosario Así es que aquí está acompañando Y así es que, ¿quién mejor que él para decirnos de la raza guir, verdad? De la bondad de esta raza Y por qué es importante Así es que sin más preámbulo amigos Lo vamos a dejar ahí con Cristian Desde Santa Ana Con el señor Jaime Mantecón Así es que aproveche, que le pregunte Y ustedes atentos ahí a lo que nos dice un experto Un verdadero experto Así es que no puedo nada más decir más adjetivos Sino que qué bueno Y nos sentimos honrados como canal El Salvador en el campo En poderles mostrar esta entrevista A continuación Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo Para nosotros La verdad que Un gran gusto a don Jaime Tenerlo por acá en el canal Para los amigos que nos ven en el extranjero Sin duda sabrán que la finca Rosario Y usted pues tiene mucho historial, ¿verdad? Y no hay duda que usted es el mejor Para explicarnos un poco sobre la raza guir, ¿verdad? Cuéntenos Bueno, la Primero Muchas gracias a todos mis amigos de El Salvador Por haberme invitado a estar aquí Cosa que estamos haciendo con mucho gusto El ganado guir es la solución del mundo De la humanidad Para producir ganado lechero Leche barata Que le permita a los pueblos Alimentarse con una leche de calidad Y no a un alto precio Entonces el guir provoca Conoce leche de bajo costo Y accesible para toda la humanidad Y la leche pues es algo fundamental Porque es la leche lo que forma el cerebro de los niños Y si queremos tener niños y ciudadanos Inteligentes Pues tendrán que tomar leche Para que esto suceda El ganado guir nosotros tenemos México La finca Rosario tiene 58 años Criando Criando guir Y estamos ahorita en una tercera generación de propietarios Manejándola Nos da mucho gusto ver lo que ha avanzado la raza en El Salvador Ya hay animales aquí de presencia mundial Como es el caso de esta vaca Es una vaca extraordinaria en producción de leche Y que va a transmitir a muchos hijos esa cualidad Pero además pues la raza todo el mundo sabe Viene de la India Tiene 5000 años de antigüedad Y una historia con la humanidad Ya muy marcada de muchísimos años Muy bien Algo que quiera comentarnos en específico de esta vaca Y de este toro que vemos ahí Don Jaime Bueno la vaca Es una vaca que da más de 30 litros Es muy difícil obtener una vaca con esa producción Incluyendo a México Son muy contados los animales Que están en este nivel de producción No tenemos algunas Pero normalmente no se ven vacas de más de 30 litros En esta parte del mundo Ahora en Brasil hay vacas de mucha más producción Pero también con una comida muy especial Que hace costosa la producción de la leche Entonces pues no se convierte en un dinero real Para la bolsa del productor Entonces creemos que tenemos que producir un animal Que produzca leche a base de pastos Y es lo que yo estoy viendo aquí en El Salvador Que van por ese camino Para producir leche barata Muy bien Aprovechando lo que está Me va a servir mucho Por ejemplo A la hora de seleccionar un buen toro Que cosas ver Y puede valerse el ejemplar que está ahí Este es un animal de muy alto nivel Este animal es un animal Para estar en una pista de juzgamiento En cualquier lugar del mundo Entonces tiene una característica lechera Muy importante Porque la profundidad que tiene de las costillas Indica que va a dar mucha leche a sus hijas Y la mamá de este toro Es posiblemente la mejor vaca que existe en este momento En todo Centroamérica Incluyendo México La madre de este beso Que debe de andar en una producción Más o menos de 40 a 42 litros Día Con unos Aproximadamente Once mil Once mil kilos de leche Durante su lactancia Que ya es un animal Muy Muy importante En la raza Ahora esta Esta vaca También debe de dar Sobre esta cantidad Más de diez mil kilos De una lactancia Que le hace ser un ejemplar excepcional Muy bien Y que cosas se le ven en específico Este Don Jaime A un toro en este caso Si En este caso Tiene que marcar la profundidad De las costillas Tiene que tener las costillas abiertas Un poquito de lanca caída Que es lo que indica en el year Que va a dar leche Las hijas Y sobre todo En este toro No hay ninguna duda Porque la madre Pues es una vaca Terriblemente buena Seguramente la mejor Que está en el acto de nosotros Se llama Marquesita La madre De este enfermo Y Pues ahorita está En el concurso de leche Que seguramente va a ganar En la madre De este Los ganaderos Los ganaderos De Don Salvador Que adquieran Pajillas De este toro Creo que van En el camino Correcto Y como pueden hacerle Para conseguir Pajillas Ejemplares Es hablar Con la hacienda La Margarita Es que es el propietario Del animal Y seguramente Van a ofertar En las pajillas De este toro En precios razonables Que esté al acceso De todos los productores De El Salvador Muchas gracias Entonces Don Jaime Es un placer Muchas gracias a ustedes Esperamos Esperamos amigos De su canal El Salvador en el campo Que les haya gustado Esta entrevista Nos gustaría saber Su opinión Ahí en la caja De comentarios Escriban Que les pareció Y por supuesto Le agradecemos A Don Jaime Que nos haya Concedido Aquí a través De este canal El Salvador en el campo El que pudiera expresar Estos conceptos De verdad Muy agradecidos Y ustedes amigos Suscríbanse Si aún no lo han hecho Si quieren Pongan ahí La alerta De la campanita También pueden hacerlo Para que les notifique De cuando subamos videos Y por supuesto Estén pendientes De más videos De este Su canal El Salvador En el campo